Sí, ya se reproducen por los insectos polinizadores, ¿no? Por la sabera, ¿no? Por los colombis también, ¿no? Porque ya de esa manera se reproducen las flores de lombia. Tú me dices que los trajeron los japoneses, ¿no? Es decir, universidades como la agraria, ¿no? Una familia de holandeses. Hace unos 15 años más o menos, ¿no? Como parte de un experimento, como les comentaba. Trajeron una fresita, ¿no? O semillas, ¿no?